¿Usted tiene un hijo en la presidencia? No, eso es futurismo corriente, barato, vulgar. Cada quien tiene que labrarse su propio destino. ¿En general no hay posibilidades que haya? No, pues todos tienen posibilidades, pero la pregunta tuya es la que fomentan los conservadores reaccionarios. Gracias por ver el video.